Resistencia de manual sería la segunda parte. Bueno, yo creo que quien nos está viendo ahora mismo lo puede deducir, obviamente. No hay modelo político ni económico que se sostenga solamente con cargo a recursos públicos que no existen. Es decir, es imposible que exista un sistema político y un Estado benefactor que exclusivamente aporte transferencias, ya sea a funcionarios, ya sea a pensionistas, ya sea a ERTE provisionalmente, ya sea a subsidios de desempleo, porque ese dinero sale de algún sitio, es que eso es algo muy fácil. Sin embargo, eso es lo que defiende el discurso de la izquierda, que todo debería ser público, todo. Claro, pero ahí hay un tema, ¿de dónde viene ese dinero? Si ya no viene de los impuestos, porque han caído los impuestos, porque la riqueza se está desplomando, esos recursos vienen de Europa. Es decir, que estamos pagando el mantenimiento de casi la mitad de la población activa de este país y pasiva con cargo a fondos comunitarios que todavía no han llegado, cuidado, que todavía no han llegado y que previsiblemente llegarán el 1 de enero del año que viene, porque este año no se esperan. Pero en esa situación, las situaciones, como bien decía Graciano, absolutamente insostenibles. Las sociedades tienen que ser sociedades civiles fuertes, basadas en el emprendimiento, en la capacidad, en el esfuerzo. Un modelo de personas públicas no existe, porque si no, todas las sociedades acaban derrumbándose. Y esa es la realidad. ¿Quién paga esta fiesta? Pues la vamos a pagar entre Europa y todos, pero todos, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y este señor que tenemos aquí detrás, que se llama Pedro Sánchez, pasará la historia por haber arruinado a este país, pero por haber arruinado a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y eso lo sabe cualquier familia española. Ojo, las familias españolas no son tontas. Las familias españolas pueden poner la mano ahora y recibir un ingreso mínimo vital de 700 euros. Pero sabe que alguien tiene que pagar. Hoy han empezado las solicitudes, se ha caído la página web de la cantidad de solicitudes que había. Y algún amigo o amiga mía ya me ha llamado diciendo que han recibido una comunicación de que pueden pasarlo. Creo sinceramente que un modelo, insisto, de clientelismo de masas, solamente un de sociedades, insisto, Pedro Sánchez pasará a la historia. ¡Gracias!